Mujeres que construyeron la patria Aristocráticas, campesinas, indígenas, entre tantas otras Todas luchadoras que dejaron una huella imborrable en la historia argentina Con ideas y hechos los cuales nunca aparecieron en los relatos de la historia oficial Sabemos que estas mujeres fueron un pilar en la Argentina naciente No detrás de los grandes hombres de la época Sino como protagonistas con propia voz Conocé a alguna de ellas Guadalupe Cuenca era la mujer de Mariano Moreno Moreno es partícipe directo de la Revolución de Mayo Y en un momento le encargan la misión a Londres Donde finalmente muere de manera misteriosa Guadalupe le escribe cartas a su marido sin saber que está muerto Algo muy hermoso de estas cartas es que le relata la situación política de Buenos Aires Con detalles muy precisos Por ser mujer no podía participar en política No hay ninguna mujer en la primera junta Pero como mujer si observaba lo que estaba ocurriendo Mariquita Sánchez de Thompson Fue una mujer perteneciente a una familia aristocrática de Buenos Aires Que un año antes de la primera invasión inglesa Ya había logrado vencer las convenciones sociales de la época Al casarse con un hombre que ella eligió Y contrariando el deseo de sus padres Posteriormente Mariquita se convertiría en una de las primeras mujeres políticamente activas A favor de la Revolución de Mayo y la Independencia Capaz de realizar brillantes análisis políticos Y en cuyas tertulias se dieron cita a las personas más influyentes de la época Hoy sabemos que fue en su casa donde se tocaron por primera vez Las estrofas del himno nacional argentino Juana Azurduy Bermúdez Nació en Toroca en el departamento de Potosí Norte de Bolivia Se destacó por su valentía y sus dotes de mando y organización En el escuadrón conocido como Los Leales La gran libertadora de Bolivia Considerada una de las heroínas de la independencia de Iberoamérica Del imperialismo español Fue una patriota del Alto Perú Actual Bolivia Que luchó primero junto a su marido Y después en solitario En las guerras de la independencia hispanoamericana Por la emancipación del Virreinato del Río de la Plata Contra el Reino de España Azurduy, la rebelde Quien peleó incluso estando embarazada Perdió a sus hijos y a su marido en la lucha contra las tropas de la conquista española Murió en la pobreza El 25 de mayo de 1862 Pero representó a las miles de mujeres anónimas que lucharon por la independencia María Remedios del Valle Una argentina de origen africano junto a su hermana, su madre y su tía Integró un grupo denominado Las Niñas de Ayouma Mujeres que asistieron a los heridos y lucharon heroicamente en el ejército del norte Pronto sería capitana del ejército del norte bajo el mando de Manuel Belgrano Los soldados la llamaban madre de la patria Participó heroicamente repeliendo a los ingleses en 1886-1887 En las expediciones al Alto Perú Primero perdió a su marido y a sus dos de sus hijos Pero sobrevivió a nueve heridas de bala y a ser condenada a once días de azotes Terminando sus días como mendiga en la iglesia de Buenos Aires Manuela Pedraza Recia y dulce, bella y aguerrida Un conjuro raro, conocida como la tucumanesa Por ser oriunda de la provincia de Tucumán Se destacó en la reconquista de Buenos Aires Enfrentándose a los ingleses junto a su marido En medio de la batalla Un inglés mató a su marido en la Plaza Mayor La actual Plaza de Mayo La tucumanesa hizo de su furia un motor Respiró hondo Guardó sus lágrimas Le sacó el arma al esposo muerto Y luchó cuerpo a cuerpo contra sus asesinos Cuando logró vencerlos Les sacó los fusiles Y se los entregó al virrey Liniers Como si fueran un trofeo Martina Céspedes Distinguida con el título de defensora de Buenos Aires Se le concedió el grado de sargento mayor del ejército Por una hazaña épica Inspirada en puro patriotismo En la segunda invasión inglesa En complicidad con sus tres hijas Logró tomar prisioneros a doce soldados ingleses Tras hacerlos ingresar de a uno en su fonda A donde estos habían acudido en busca de aguardiente Estas son algunas de las muchas mujeres Que participaron con vocación De heroísmo y amor a la patria En la construcción de la Argentina Una Argentina Que aún continúa luchando Por la ampliación de derechos La inclusión Y la igualdad de las mujeres ¡Gracias!